No lo has hecho tan mal, eh No lo has hecho tan mal Jomacho, esta pocima no pasa la ITV con tanto humo No pasa, sí o no Que no pasa la ITV, eso Con tanto humo Está nivelado ya la estuve A ver, en principio sí, pero no va a mover mucho más porque se va He hecho agua ya Es que hay En las patatas Ahí, lo tinto preparado ya A ver, a ver Digo que es como el martes chef Estos van con 10 minutos de retraso Ah, sí, sí Pero luego nunca se sabe ¿Qué te ha pasado? Que ya te ha caído Pero es así, no, vale No, es que aquí no lo puedo